Incluso los fans más grandes se sorprenderán con estos hechos. Bienvenidos a Mismo Hoyo Español, y el día de hoy estaremos haciendo un recuento con nuestro Top 10 cosas que no sabías sobre iCarly. En esta lista estaremos viendo algunos hechos curiosos y muy divertidos de iCarly que seguramente no conocías. Número 10. La idea original del show era muy diferente. El creador de iCarly, Dan Schneider, ha estado detrás de los shows más amados de Nickelodeon de las últimas tres décadas. De hecho, durante su época como creador, productor, ejecutivo y guionista de Zoe 101, fue cuando se le ocurrió la idea de iCarly. Pero la idea original de Schneider y la versión que los fans acabaron amando son dos cosas muy diferentes. Y aunque es verdad que este show se hizo para que Miranda Cosgrove fuera la protagonista, originalmente se iba a llamar Starstruck, y la idea era que una niña promedio acabara siendo protagonista de su show favorito de televisión. Al final, Schneider cambió la idea por una en la que Carly tuviera su propio show. Número 9. El tema de los padres ausentes. No es por ponernos pesados, pero ¿en dónde están todos los padres en iCarly? Sabemos que el padre de Carly y Spencer está en la Fuerza Aérea, pero ¿y su madre? Ni siquiera se le menciona durante el show. Está viva, está muerta, está divorciada del padre de Carly. ¿Carly y Spencer tienen la misma mamá? Sabemos lo mismo que ustedes sobre este asunto. Y ellos no son los únicos sin padres. El padre de Sam la abandonó cuando era pequeña y a su madre Pam la vimos solo una vez. Asimismo, Freddy y Gibby fueron criados por uno de sus progenitores. El gran número de padres ausentes en iCarly nos deja claro que este fue un tema que Dan Schneider quería que los fans notaran. Número 8. Disney creó su propia versión. Saliendo al aire en 2016, el show de Disney y Bizarre Back tiene más que solo algunas semejanzas con el programa de Nickelodeon iCarly. Ambas series son protagonizadas por un par de chicas que encuentran la fama y éxito a través de su trabajo en línea. Además, no solo es parecido al tema de las celebridades de internet, sino que en los dos shows aparecen dos personajes secundarios masculinos. Uno que aparentemente no es muy inteligente y otro chico más grande que ayuda y guía a las chicas, a pesar de ser siempre el objeto de sus burlas. Así que no es exagerado decir que Disney se fijó un poco en el catálogo de Nickelodeon cuando creó Bizarre Back. Número 7. Janet McCurdy tenía un doble masculino para sus acrobacias. Si alguna vez viste aunque sea un minuto de iCarly, sabes que Janet McCurdy, quien interpreta a Sam, no se asusta con el humor físico. De hecho, la actriz le contó a Huffington Post que le gusta hacer acrobacias porque es fanática de los elementos ridículos de la comedia. Pero por naturaleza física de algunas de sus acrobacias, como aquellas en las que tenía que cargara a alguno de sus compañeros con su cabeza, un doble masculino las hacía por ella. Pero a pesar de que ella hizo la mayoría de sus acrobacias, McCurdy bromeó con la ironía diciendo que haberle dejado parte de su trabajo a un doble la hizo perder su autoestima. Número 6. El calcetín de mantequilla no estaba relleno de mantequilla. El infame calcetín lleno de mantequilla. Apareciendo en muchos episodios, el calcetín relleno de mantequilla era un calcetín largo relleno con una barra de mantequilla y fue el arma predilecta de Sam durante toda la serie. Lo vimos por primera vez en el episodio Plagio, en donde Sam lo usa para amenazar a un grupo de guionistas que robaron ideas de su show con Carly. El calcetín originalmente iba a estar relleno de centavos, pero Nickelodeon rechazó la idea argumentando que era demasiado para un show infantil. Al final, el calcetín no estuvo relleno ni de centavos ni de mantequilla, pues para darle un peso adecuado lo tuvieron que rellenar de baterías que envolvieron con espuma de poliestireno y cinta adhesiva. Número 5. Puedes visitar el edificio en donde vivían los hermanos Shea. A pesar de que Carly vive en Seattle, el show realmente se grabó en un escenario en Los Ángeles, así que siempre que veas a Carly, Sam y al resto de los chicos haciendo de las suyas en Bushwell Plaza, de hecho los estás viendo en un escenario que se construyó específicamente para el show. Pero a pesar de ello, de hecho puedes visitar Bushwell Plaza, aunque hay algunas cosas que debes saber antes de hacerlo. En primera, no se llama Bushwell Plaza, sino Eastern Columbia Building. En segunda, no está en Seattle, está en el centro de Los Ángeles. De hecho, el edificio tiene algunas letras gigantes que dicen Eastern, las cuales se removieron digitalmente y se reemplazaron con el letrero de Bushwell para las tomas exteriores de la casa de Carly y Spencer. Número 4. En el show se dio un número móvil real. Los shows de televisión siempre están buscando maneras interesantes de conectar con sus fans. Una de las formas en las que los creadores de iCarly trataron de volver realidad su mundo ficticio fue con un número telefónico. En el episodio Perdí la cabeza de la quinta temporada se les dio el número real de Sam Pocket a los fans y quienes llamaron escucharon un mensaje de voz del personaje al que interpretó en iCarly. Cómo era de esperarse en el mensaje Sam le informaba a los fans que ella nunca checaba sus mensajes y que lo más inteligente sería simplemente colgar. Clásica Sam. ¿Tú sabes eso? Sí. Número 3. La carrera musical de Miranda Cosgrove atrasó el show. Quien haya visto el show de iCarly completo seguramente se habrá dado cuenta que hubo algo extraño con el número de episodios a partir de la cuarta temporada. Pues mientras la primera, segunda y tercera temporada tuvieron como mínimo 18 episodios, la cuarta, quinta y sexta tuvieron como máximo solo 13. La razón es simple. La carrera musical de Miranda estaba teniendo mucho éxito. La protagonista del show había lanzado su álbum de debut Sparks Fly en la primavera de 2010 y el éxito de este junto con la gira para promocionarlo retrasó la filmación de iCarly considerablemente. Por ello, el show no pudo seguir sacando 18 episodios por temporada, lo que hubiera sido realmente genial. Número 2 Los videos de los fans que veíamos en el show eran reales. El show de Carly en iCarly recibía videos de fans, los cuales Carly y el resto de los chicos veían durante la transmisión ficticia, pero en vez de que la producción se encargara de hacer dichos videos, los guionistas decidieron usar los videos reales de los fans, quienes los subían a iCarly.com. Y esto no solo sucedió una vez, pues el show por lo general recibía y usaba las críticas de los fans para mejorar. Según Miranda, ella y el resto del elenco veían los videos mientras filmaban, así que las reacciones que vemos son 100% reales. No puede ser que el calcetín de mantequilla no esté relleno de mantequilla. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. Carly y la cabra. En el episodio Una habitación ardiente de la cuarta temporada, Spencer trata de darle a Carly el mejor cumpleaños de su vida, en parte por la culpa que siente de haberle hecho pasar el peor cumpleaños en el mundo un año antes. Pero, ¿por qué fue el peor? Todo lo que sabemos es que involucró un zoológico interactivo y una cabra. Y cuando Thieboh trató de investigar qué fue lo que pasó, Carly simplemente no abrió la boca. Desde entonces, los fans y la misma Miranda le han estado preguntando a Dan Schneider qué fue lo que pasó entre Carly y la cabra. Schneider ha continuado dando una respuesta que realmente no nos deja claro nada, remarcando que es algo que depende de tu propia imaginación. No hay respuesta correcta, es lo que cada quien quiera. ¿Qué hizo el peor? ¡Thieboh! ¡Diablos, Schneider! Necesitamos saber. Recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like. Y chequen estos otros increíbles videos de mis mollo español. Suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido.